Yo, mi problemática empezó en 2018, que fue cuando empecé este préstamo. Yo solicité 2 millones de pesos, para lo cual hay que recordar a la gente que no pagué el 100% de mi casa, sino el 80% nomás. Yo tuve que hacer gastos, recortes de todo tipo, para poder pagar ese 20% que había que pagar el contado. Pero bueno, era una cuota inicial de 16.000 pesos con un sueldo de 60.000. Este mes debo 50 millones, con una cuota de 550.000 pesos. Y obviamente hay que recordar también que todos los meses nos aumenta tanto el capital como el interés. Lo que nos perjudicó un montón, porque aparte también todos los gobiernos que pasamos, porque nos han tirado tierra de todo tipo, como por ejemplo que confiaron en el gobierno de turno. Fue una propaganda que en ese momento el gobierno ofreció, obviamente esto salió del Banco Central. Fue una propaganda que salió en todo el país. Una propaganda que muchas personas lo vimos. Hoy por hoy, tener un presidente que dice que nosotros hicimos un negocio entre privados, cosa que es mentira, porque mi préstamo lo saqué de un banco estatal. Yo lo saqué del Banco de Tierra del Fuego. Y también que él diga que nosotros somos temerarios y que elegimos el préstamo donde menor interés pagamos. Eso es mentira. Yo cuando fui al banco, yo fui al Procrear primero. No me aceptaban porque mi sueldo excedía el límite que ellos pedían. Eso también, otro negocio que se mandaron, porque conozco gente jubilada, que les metieron el UBA a través del Procrear, de ANSES. Y esas personas están peor todavía que yo. En el caso mío, no me daban el préstamo del Procrear. Me fui al banco. Con un préstamo tradicional no pagaban una ventana. Gracias a esto que salió en ese momento el préstamo UBA, yo logré conseguir ese 80% y acceder a una casa. Después nos han tirado tierra de que hay gente que está en peor situación que yo, que nosotros, como por ejemplo los que alquilan. Pero la verdad que si a nosotros no nos dan una solución, nosotros no pedimos que el Estado nos pague nada, nosotros pedimos pagar nuestra casa, y obviamente, pero pagarla dignamente. Para eso pedimos una refinanciación del préstamo y pedimos también justamente que se ajuste no al UBA, sino al salario nuestro. Logré una intimación en diciembre con una multa de 5.000 pesos por día al banco a favor mío. El banco sigue sin cumplir. Esta semana logré ganar el último recurso que el banco de Tierra del Fuego presentó. Y la volví a ganar. O sea, todas esas cosas evidencian que lo que nosotros estamos peleando es justo. Lo que pasa es que tenemos un silencio totalmente político. Acá en Tierra del Fuego es una provincia chiquita. Hemos tenido contacto con políticos porque obviamente un allegado, un amigo o familiar, tenemos un contacto, una cercanía un poco más, a diferencia de Capital Federal, que nadie atiende. Te dicen, manda mails. Mandamos cientos de mails, miles de mails, y nadie te contesta nada. Hablar de gente que ya les han llegado intimaciones del banco porque no pagan hace meses. Acá dentro de todo estamos cubiertos por una ley provincial que vence en diciembre de este año, ¿sí? Pero en otras provincias ya les han llegado remates. Obviamente, hace meses, acá en esta provincia hay gente que hace meses que no paga. No te miento, una docente tuvo que cambiar de trabajo para poder pagar su préstamo. Este mes le vino un millón y medio de pesos en cuota. Imagínate, o sea, cuánto tiene el préstamo para pagar esa mujer, entonces. Y de esos tenemos miles de casos a lo largo del país y acá en la provincia que es chiquita tenemos 200 familias. Para mí somos más. Lo que pasa es que hay mucha gente como policías, como gente que trabaja dentro del banco, porque cuando yo fui a pedir el préstamo muchos me contaron que lo sacaron, no pueden salir a hablar porque obviamente corre riesgo su laburo y es entendible. Pero si nosotros no sabemos defender nuestra casa, ¿quién sale entonces? Porque políticamente hay un silencio tremendo. Y más duele escuchar políticos, por ejemplo, hoy en la mañana que salga Lirita Carreo defendiendo que a los políticos se les aumente porque no pueden pagar su préstamo. Y nosotros entonces que somos docentes, médicos, ¿qué hacemos? ¿A dónde tenemos que ir para que nos escuchen? Pero si no fuera por los medios tampoco sabrían que existe esta problemática y que es grave. Como te digo, una cuota es un millón y medio de pesos. ¿Qué trabajo puede cubrir una cuota así? Sí, y de eso ni hablar que todos los meses sigue subiendo tanto el capital como el interés. Yo debo 50 millones, el mes que viene voy a deber 52 y así sigo. No para. Y yo tengo que cautelar y no la cumplen. Pero hay personas que están realmente ya pensando en vender su casa y lo están haciendo. Y es tristísimo porque, a ver, ¿qué mensaje le damos cuando nos quieren tirar tierra de los que alquilan están pasando la peor? ¿Qué mensaje podemos darle a esa gente que nunca van a llegar a su casa? Porque es así si no tiran tierra a nosotros. Que nuestro único sueño fue lograr la casa propia.